de seguridad, los apoye con la construcción del centro de mando y control denominado C2. Ya tenemos el espacio disponible para el mismo, esto es algo urgente, la seguridad de todos los icotepensis y de todos los serranos está en peligro y sabemos que vamos a contar también con este respaldo gobernador. La construcción de la central de autobuses, nuestro pueblo ya la merece, la construcción del mercado municipal porque también es un espacio necesario, primero para los ciudadanos pero también para mis amigos comerciantes. Una obra que se ha venido gestionando desde hace varios años, tuve la oportunidad en mi anterior gestión de pelear por esta obra que da modernidad a nuestra ciudad y es el entronque o el ramal que nos conecta a la autopista México-Tuxo. Es de vital importancia que nuestra ciudad no quede, no quede fuera de esta modernidad que tiene nuestro país. Tenemos y les digo a todos los ciudadanos, todos y cada uno de estos proyectos, gobernador, los manejamos en campaña y sé que en un esfuerzo del gobierno, del estado, la federación y el municipio, haremos desarrollar estos municipios en estos cuatro años ocho meses. Señor gobernador, el ayuntamiento que encabezo desde ahora está en la completa disposición para trabajar juntos, lograr nuestros objetivos. Sabemos que con su apoyo, como lo hemos visto, se pueden seguir logrando grandes obras para nuestro municipio. Por eso pongo a la disposición y que la ciudadanía también lo sepa, todo el techo financiero que tiene Jicotepec para hacer esas grandes obras que necesita el desarrollo de nuestro municipio y de la región. Se lo ha comentado, gobernador, en cada una de las reuniones que hemos tenido y los ha invitado a usted, que hoy en este gobierno vengo a trascender con usted, vengo a trascender por la gente que me ha brindado esta confianza en un segundo periodo en esta nueva administración y estoy seguro que con el apoyo de usted, del presidente de la república y de todos los ciudadanos, haremos el municipio que todos los jicotepenses queremos. Le doy mi palabra, le doy la palabra a mi gente, a mi pueblo, que será la administración más importante en la historia, con el respeto que todos los presidentes anteriores tuvieron e hicieron, pero le prometo y le doy mi palabra al diputado, la diputada y a usted, y sobre todo a ellos, por el apellido que me dio mi padre, mi madre, no los haré fallar a nadie. De verdad, gobernador, vamos a trascender estos cuatro años, ocho meses. Y quiero que tú, Palomita, Paloma, estén orgullosas de lo que habremos de realizar juntos. Saben que si estoy acá, es por ustedes y por brindarle un orgullo que mi hija, quiero que en un futuro se le orgullezca el trabajo de ambos. Hoy nuestra sociedad no solo quiere ejercer su derecho a votar por una planilla de regidores, hoy la ciudadanía también pide su derecho a tener voz en todas las acciones que realiza. Nuestra ciudadanía quiere ser escuchada y forjar su propio destino. Y este gobierno los va a escuchar a todos. No importan partidos políticos, no importan credos religiosos, no importan clases sociales o diferencias de cualquier tipo. Nosotros vamos a trabajar de la mano del gobernador para hacer el municipio de Jicotepec, Pueblo Mágico, el mejor lugar para vivir. Amigos y amigas, no hay mejor Contraloría que la que conforman los ciudadanos. Porque ustedes son quienes sabrán de juzgar el trabajo realizado por esta administración. Son ustedes quienes sabrán de demandar si no hacemos honor a la palabra empeñada. Tenemos el ejemplo del señor gobernador que en tres años ha superado las metas planteadas al inicio de la administración. Y por mucho, y lo digo con todo el respeto, es el mejor gobierno que ha tenido nuestro estado en toda la historia. De verdad gobernador, en Honagüera y es un orgullo y un placer. Necesitamos, ciudadanos, ciudadanas, estar unidos para lograr el desarrollo de nuestro municipio. Quiero que este gobierno sea recordado como el gobierno justo, un gobierno sensible y solidario. Con las causas más nobles que tiene nuestra gente. Quiero que sea recordado como un gobierno de grandes transformaciones. Sabemos que el reto es grande, pero así lo tomamos. Vamos a ser un municipio próspero y equitativo. Queremos ser ejemplo en el estado y en el país. La grandeza de nuestro municipio está en cada una de nuestras manos. Sé que con acciones con sentido seremos el municipio que nos merecemos. Y créanme, señores y señoras, lo mejor está por venir. Muchas gracias. 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 Gracias.